¡Bien, no, no! Partieron. Positana Raider en la delantera. Segunda carta fácil, tercero por fuera, Happy Black, que te pasa al segundo. Va acortando distancia, Masarito Sayad. En el cuarto quedó Lacan, quinta Contenta y Feliz. Sexto Guacargo, séptima Lady Gaga. Está Electric Vine, curva los 900. Mantiene Positana Raider, lee ventaja sobre Happy Black. Tercero Lacan, cuarto Sayad, quinta Contenta y Feliz. Sexto Electric Vine, séptimo Guacargo, está Lady Gaga. Novena carta fácil, ingresan a tierra derecha. Último lugar es para Involk, Bunga, Raya y Cuervo. Happy Black pasó a la delantera. Segunda Positana Raider, tercero Lacan. Cuarto Electric Vine por el lado interior. Happy Black sigue en la delantera, cuerpo y medio ventaja sobre Lacan. Tercera Positana Raider, cuarto Electric Vine a corta distancia, Lacan. Siga acortando distancia Lacan. Va pasando el primer lugar, último 200. Segundo Happy Black, tercero Electric Vine. Cuarta carta fácil, Lacan aumentando ventajas. Muy fácil Lacan. Segunda se ubica Electric Vine. En el tercero queda Happy Black, gana fácilmente Lacan a Electric Vine. El tercer lugar por fuera queda carta fácil. Cuarto Happy Black, quinto suico Cuervo. Sexta Lady Gaga. Séptima Bunga, Raya. Octavo Involk. Novena Contenta y Feliz. Último lugar es Guacargue. Positana Raider y Sayad. Electric Vine por el lado interior. Happy Black sigue en la delantera, cuerpo y medio ventaja sobre Lacan. Tercera Positana Raider, cuarto Electric Vine a corta distancia, Lacan. Sigue acortando distancia Lacan. Va pasando el primer lugar, último 200. Segundo Happy Black, tercero Electric Vine. Cuarta carta fácil, Lacan aumentando ventajas. Muy fácil Lacan. Segunda se ubica Electric Vine. En el tercero queda Happy Black, gana fácilmente Lacan a Electric Vine. El tercer lugar por fuera queda carta fácil. Cuarto Happy Black. Quinto suico Cuervo. Sexta Lady Gaga. Séptima Bunga, Raya. Octavo Invol. Novena Contenta y Feliz. Último lugar es Guacargue. Positana Raider y Sayad.